Ya permití abrir la... Bien. Esto va a estar guay, ¿eh? Ahí en el barquito, en la fiesta... Otra vez nos vamos a marcar un Hitman. Sammy, ¿dónde estás, querido amigo? Muy buenas... Seresano. Bienvenido al canal de Twitch. Vamos a buscar a nuestro amigo. Los logros de los coleccionables son los peores logros que existen, Marco. Esos no merecen el tiempo de nadie. Sam, amigo mío. Pero no de esa clase. Vale, te diré lo que haremos. Hay un marinero en el barco. Se ha dado en la cabeza con algo, pero su precioso traje blanco está inmaculado. Gracias, lo buscaré. Yo no los quiero. Bien, bien. A ver, ¿qué es esto? Vale, os dejo la nota por si queréis leerla. La tripulación no podrá entrar en la zona del bar. Solo me rodeará... Rodearé, perdón, de mis amigos más cercanos. Solo se permitirá subir a bordo a quienes tengan entrada. Toda la tripulación de los Haven Queen deberá estar atenta ante cualquier... Vale, vale, vale. ¿Recuerdas hace años el follón que hubo con la mano negra que te llegaba en cartas pidiendo este dinero? Bien, premio. Las bandas se encuentran entre sí y los inocentes quedan al margen. Aunque no siempre. Espero que sea de mi talla, hermano. Parece que sí. Voy a hacer la comunión, cabrón. Ups. Mejor. Algún día tendrás un trabajo legal. Mantén la discreción. Cuando os hayáis alejado de la costa, busca el arma. El de la limpieza la ha escondido en un baño. Claro. Ve a la cubierta. Espera a que Guilloti dé su discurso y cárgatelo cuando acabe. ¿Y cómo salgo de allí? Polly ha cogido una lancha. Tras el discurso habrá fuegos artificiales. Estoy bien, señor. Para ir a por mí. Espero que lleguéis a tiempo. Tranquilo. Esto va a ser pan comido. Te veo bien. Hombre, no eres tú el que lo tienes que hacer, cabrón. Quédatelo. Te va bien. Capullo. ¿Eres el nuevo? Por Dios. ¿Y qué has tardado? Venga. ¿No me van a cachear? Se supone que me cacheaban. ¿Crees que podrá hacerlo? Creo que se ventilará, Guilloti. ¿Pero escapar del barco? Hará falta un ángel de la guarda. No te falta un puto ángel. Nosotros cuidaremos de él. Joder, vaya esperanza me dan los cabrones. O sea, según ellos estoy yendo a una misión suicida. Por lo menos Sam piensa eso. Me cago en diez, Sam. Que me jugué la vida por ti, cabrón. Estás vivo ahí gracias a mí. Si no fueras por mí, estarías muerto. Desde hace tiempo. Eh, ¿has terminado? Sí. Iba a limpiar los baños. He oído que los invitados se han quejado. ¿Te ofreces a limpiarlos? Como quieras. Ahí tienes un paño. Pasa por todas las cubiertas. Ah, aparte de ella. Poco. Vale, pregunta a los tripulantes por el conserje. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes, señorinas. Ah, pensaba que iba a hablar con ellas. Mmm. Mmm. No hay ni café. Solo alcohol. Este tío es la pena. Ja, ja, ja. Va a ser. No, sin cartiz. Tu cara me suena de algo. No, no lo creo. Te juro que sí. No serás del sindicato. Lo siento, amigo. Soy de fuera. Pero no estaba allí. Me dijeron que llevaba sin aparecer una temporada. Buena tarde. Oye, amigo. Piérdete. No me creo que me hayan invitado. Habrá bebida esta eléctrica. ¡Eh! Solo invitados. Vale, vale. Tenías un triángulo en la cabeza. Tenía que probar. Joder. ¿Has visto al conserje? No, pero me juego algo a que está borracho en la sala de máquinas. Bueno. Vale. Borracho en la sala de máquinas. Buenos días, José. Bienvenido. ¡Ya era hora! Hola. Tommy. No. El arma está en el baño de popa. Cubierta media. Vi la popa. Arriba. Justo encima. En la mesa tienes la llave. Vale. Ok. Eso ayuda a saber dónde está. Vuelve a decir nombre. Y te encontrarán flotando junto al barco. ¿Me oyes? Eh... Sí. Eh... Vale. Está diciendo José que ahí estés él los sábados. Vale, justo encima. Ya. Pienso votarle y haría mucho más que votar por las damas que invitan sus fiestas. Joder. Tenemos aquí a un chaval Que se puede ir de la lengua Así que vamos a llevarlo al baño A dejarlo ahí que descanse Bueno, vale Yo llevaba el cuerpo para ponerlo Aquí dentro, pero Muy bien Dios, que cruel el marco Pues no sabría que nota darle al juego José, pero Es un buen juego Si lo que busca es Un juego con narrativa Vale, ya hemos parado Así que seguramente Se viene el discursito Los fuegos artificiales Y todo eso Pues muy crueles Con el pobre muchacho Dios mío Yo solo quería esconder Y ustedes asesinar ahí De forma tan cruel Pobre hombre Ojo Por aquí había un coleccionable Ah, vale Hay que cogerlo desde aquí A ver Por aquí tiene que estar No, perfecto Estos son los fuegos artificiales Señores Es verdad, Marco Tienes razón Eh, John ¿Lo estás pasando bien? Si no cierra el bar, concejal Bien dicho A este invito Me alegra verte Soy un capo de la mafia Un poco blando Ustedes Sois más hardcore Que yo Gracias a todos Gracias y bienvenidos A mi humilde fiesta Bueno Como todos sabéis Han sido tiempos difíciles Tres años Desde que mi hijo Billy murió Un inocente Inocente, dicen Una víctima De la enfermedad Del crimen organizado Desde ese día Solo vivo Para erradicarla Hoy es un día De celebración Por mi 50 cumpleaños Y por un futuro brillante Para los Heaven Expulsaremos a los criminales Los ahogaremos Como ratas en el agua Gracias Gracias a todos Y ahora Los fuegos ¿Mos fuegos? Vámonos mi gente Nada que ver Este barco Si es de calidad Marco Ese otro Era un chiste Joder Que rápido Subieron los cabrones Que cojones Hay algo que me estaba haciendo daño Aparte de ellos Pues ahí me quedé Una buena posición Para morir Si al menos muero Muero Dando el cante Pero cabrón Que cojones Si me dio un infarto Ahí me morí Por tanta hamburguesa Tanta pizza De los cojones Pero yo me tengo que acercar Porque desde aquí A ver Si ellos se acercan También No veo No veo No veo Se cubrió Va Bien Vale Al otro no le veo Vamos Pégale Pégale Joder Que poca munición tengo Se ve una mierda Tío Headshot Boom Headshot Bitch A ver A ver A ver Botiquines Munición 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 Y armas Porque No me gusta ¿Estás de coña? ¿De cojones? ¡Ah, joder! Vamos, 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 vamos Oh, shit Fuera de aquí ¡Ah, hola! Bien Seguimos Un poquito de munición Cambio de arma La recargamos Recarga Va, va Perfecto Venga Pilla todo lo que puedas Muchacho Porque lo vamos a necesitar No, no Civiles ¡Mierda! Casi mata Casi mata Civiles Tío Malditos Bobos ¡No, no, 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 no! Ya había uno, ¿no? Sí, este Mierda Qué suerte tuvo el cabrón Premio Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Oh! ¿Me tiro? ¡Muerda, cabrón! ¡Hijo de puta! Vamos a esperar Porque estos tíos son duros Ahora Vámonos, vámonos La magia de Twitch, Antonio Capítulo completado ¡Feliz cumpleaños! Tienes suerte 1935 A ver si no se buggeó esto Porque el sonido Se quedó ahí como medio raro Y no se ve el vídeo Entonces Claro, uno piensa mal Bueno, aquí Aquí tienes otro fallo, Marco Se buggeó la cinemática Así que creo que Vamos a darle a omitir Porque sencillamente No se ve la cinemática Vuelvo a omitirla Y vamos a darle a reiniciar Capítulo, ¿no? O sea, supongo que es salir al menú principal Y reiniciarlo Vale, entonces le damos a historia Le damos a repetición de capítulo Supongo, espero que esto no buggee el juego Porque Mira, no deja darle Vale, ya entiendo como puedo reiniciar el capítulo Muriendo Te da la opción a cargar punto de control O reiniciar capítulo Y como vemos aquí nos queda Tienes suerte La creme de la creme Campaña electoral Solo para relajarse Pluriempleado Y la muerte del arte Seis capítulos para concluir la aventura Pues le vamos a dar a continuar Vamos a dar a continuar Vamos a intentar Suicidarnos O matar a algún camarada Para que nos salga en plan No puedes matar a un aliado Y te sale para Cargar el punto de control Reiniciar capítulo y demás Por aquí no puedo sacar armas Así que Nada Vamos, Tommy Baja un poco más rápido, tío Ay, manía que tiene el cabrón De bajar Como una viejita Bueno, no dejan sacar armas Vamos a probar Intentar Atropellar a uno de estos Venga, lo siento No soy vosotros, soy yo, eh Bueno Bueno Vale Este tío es igual de potente Que los árboles del GTA V, eh Oh ¿Me voy a morir yo antes que él? No me lo puedo creer Otro poquito Madre mía Ese choque no me hizo nada No me puedo morir Venga, ya De verdad Este es mi límite No me puedo morir de esta manera ¿Qué puta mierda es esta? Puedes perder vida Pero no morirte No estoy contento, señora ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo que me den? ¿Cómo que me den, eh? Perra de mierda No me vuelves así, eh Zorra asquerosa A ver, ¿qué es el siguiente gilipuertas? ¿Qué, qué, qué, tú? Me ves la espalda, eh Ya, huele de leche Un homicidio, no Ella se murió A ver por qué se muere No fue culpa mía La pinche zorra blandengue ¿Qué, qué? ¿Qué quieres? ¿Tripulca? Venga, matame, anda, por favor Solo existe en la mente el dolor Pues parece que se confirma, eh Lo hemos logrado Se escucha el sonido Perfecto Tienes suerte Oh, yeah Anda, mira Tenemos a Serkey por aquí ¡No lo pierdas! ¿Qué te crees que intento hacer? La guerra, hermano La guerra es dura Por los pelos Qué tío con suerte Yo lo veo complicado Para nosotros Ostras Joder, están vivos Pensaba que esa velocidad Contra ese árbol La hostia que se ve a nada En la cabeza Iba a ser Podría haber sido peor, eh No hemos tenido que despegaros del tren Ha tenido un golpe de suerte Sergio Morello siempre tiene suerte Nació con más neuronas que su hermano Lo atraparemos No Quedaos al margen Ya habéis tenido vuestra oportunidad Que lo intente el asesino de Guilloti Tommy tiene a los políticos aterrorizados Tal vez él entierre a Sergio ¿Algo que deba saber sobre él? Aparte de que tiene una flor en el culo Es la mano derecha de Morello Controla a los sindicatos Y por tanto los muelles Puede aplicar aranceles A todas las importaciones Que llegan a la ciudad Si lo matamos Morello perderá gran parte De sus ingresos ¿Algún plan para llegar a él? No quiero acabar empotrado en un árbol Vas a esparcir sus cenizas De fabricación casera Colócalo debajo de su coche En el starter Y cuando gire la llave Será una antorcha humana ¿Es seguro? Que no se caiga No lo agites Ni fumes cerca Es seguro ¡Bum! No me falles Hazlo por las víctimas de Morello Y por todo el dinero Que nos ha arrebatado Me encargaré de él Joder Salieri Dependes mucho de mí Soy tu Messi Me estás agobiando Mira todavía está el coleccionable ahí Vamos a ver si lo podemos coger ahora Para que Marco esté tranquilo Ya pueda respirar A ver Mira Aquí está Ahí está Ahí lo tienes Marco Es el cromo de Pepone De Lost Haven Pepone Bueno ya está Ya está este hombre bajando Muy mal Va súper tranquilo el pavo Es imposible que aparezcan por aquí Yo fui uno de sus Ey Sin rencores hermano ¿Eh? Con ganas de Gresca Tendremos Gresca ¿Qué va? Vale Sacamos nuestro cochazo Quitamos la radio Y parece que este viaje No se puede omitir Ah vale Ahora sí No hagas ruido Para no alertar al vecindario ¿Vale? Muy bien Ese tiene que ser El coche de Sergio ¿Cómo voy a llegar hasta él? ¿Vas a algún lado? Bueno pues Supongo que a lo mejor Puedo dar la vuelta ¿No? En el mapa veo que hay Mucho verde por atrás Muy buenas Julián Bienvenido Ey Tienes que Que me aleje mucho Tampoco me aleje tanto Joder Este es un buen sitio Para ir ¿No? Vale 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 Por ahí no se puede ir Tiene alambres Bueno Me voy a acercar a él A ver Si me dice O hace algo ¿Crees que no hablo en serio? Tío Tranquilo Joder ¿Por qué no puedo pasar yo por aquí? Macho ¿Cómo se pone la peña? ¿Te has perdido? Vale Bueno Joder Como se pone el tío Acosador Racista Porque soy italiano ¿Verdad? A este ni le hace Caso Ya está Parece que aquí hay algo ¿Verdad? Oh yeah Venga Ya está Contento Marco Me imagino Que no puedo entrar por aquí Debo andarme con ojo Porque el tío Me puede ver Venga Ya que me quedé aquí Trabajillo Vale La verdad es que No sé si este hombre va A ¿Dónde colocó la bomba? Me cago en DJ Si no me sale para colocar bomba ¿Tengo que entrar en el coche? No ¿Verdad? ¿O sí? Pues Le daré a mantener aquí A ver Sí Nos vamos de aquí Como el que no quiere la cosa Señores Me alegro Me alegro Folian Me alegro Que pudieras hacer Al final el trabajo Si Llegaré antes de la cena ¿Quieres salir a bailar algún día? Podríamos dejar a la niña Con tu padre Oh Sigo aquí Fuck Fuck Dios mío Me cago en la mierda Llegaré antes de ir Tome ¿Qué sucede? Vamos, cógelo, cógelo, cógelo. Vinny. Todo se ha ido al carajo. Contrólate, Tom. Lo he hecho, he hecho, está. Ahora ya no puedes hacer nada al respecto. La suerte de Sergio se va a acabar. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Sam y Polly lo han encontrado. Está en el restaurante George's, al otro lado de la ciudad. Tienes que ir allí, rápido. Está bien. Esta vida... Le está pasando factura a Tommy, señores. Tommy no es mala gente, tío. Vale. Vamos. Muy buenas, Radex. Bienvenido al directo. Era un experimento social. Esto es otro. ¿Estás bien? Sí. El coche bomba no fue bien. Luego nos lo cuentas. Ahora tenemos que cazar a ese cabrón. Vamos. Vamos. No le dispares a la camarera. Es lo que te digo. Tommy es buena gente. O le hubiera matado a la camarera. Acabaremos con vosotros y con vuestro jefe. Tom. Córgate a esos capullos. ¿Qué? No puedo salir. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo irme? Se acabó de entrar por esa puta puerta. Vale. Podéis disparar ustedes también, ¿eh? A ver. Ojo el coleccionable. ¿Qué es lo importante? Por lo menos para Marco. Bueno, 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 bueno. Vámonos de aquí. Mira, no pueden fallar. O sea, son tres tíos. No por mucho tiempo. Wow. Joder. Tommy es el Daryl del mafia. Ahí, ahí, taxi. Grande. No, 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 no. Que me jodes a mí tú también, ¿eh? Uf, la moto, tío. Es la primera vez que uso una moto en este juego. Señora, apártese. No sé cómo va, tío. No sé cómo va la moto en el juego este. Vamos, 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 mi gente. No, disparar no puedo, ¿vale? Disparar no me dejan. Bien, 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 bien. Ya están mis cómplices aquí. Mis panas. Chicos, cabrón, yo no les alcanzo, joder. ¡Oh! ¡Fuck! Vamos, vamos. Bien, bien, moto. Vale, me imagino que tendrán que jocar o algo, ¿no? ¡Oh, shit! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Madre mía, madre mía, madre mía! La moto se me vuelve loca, cabrón. Yo espero... Joder, tienen un coche rápido, me cago en la leche. Pero bueno, tendrán que chocar con algo o pasar algo así por el estilo porque no les alcanzo de ninguna manera. Ni les puedo disparar, así que... Básicamente es que no le pierda de vista y punto. No, hasta llegar a donde tengamos que llegar. ¡Mira, mira, 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 mira! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que se acaba de cargar! ¡Hostias! ¡Chaval, que estaban en medio de una manifestación y este tío los atropelló, loco! Como si fueran policías estadounidenses. ¡Guau! ¡Guau! Esto... Esto es un guiño a los policías estadounidenses cuando atropellan manifestantes. No, 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 me está llevando al muelle. Dime que no, por favor. No me lleves al muelle. Ese es su terreno. Se está dejando ir, ¿eh? Bueno, bueno, cuidado, cuidado, por favor. Apártate, apártate. Gracias. Se pueden apartar de la moto. Bien, hemos llegado, hemos llegado. Ese pantallazo negro me acojonó. Vamos, vamos, ahí, eso es. ¡Chuos, el puto amo! Ah, qué pena. Yo pensaba que iba a reventar la moto ahí con el deslizamiento. Y vamos, me hubiera quedado flipando. Entonces es un guiño a los policías estadounidenses y a los colombianos. Según está aquí comentando nuestro amigo Julián. ¡Headshot, bitch! Un capullo menos. Vamos. Venga, Tommy. Vale, ¿qué es lo que hay aquí? Que hay un símbolo como... Yo qué sé, de qué es una... Igual. ¡Hostia! Se está campeando allá arriba. Oh, shit. Vamos, venga, venga. Ya está. Wow, 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 wow. Espera, espera. A ver, ¿se le cayó el arma al tío este por casualidad? No. El que me está disparando, ¿dónde coño está? ¿Está detrás del coche? No sé, pero me dio, joder. ¡Le den por culo, perro! A veces hay que improvisar. Mierda, 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 mierda. ¡Venga! Hostia, que estamos con vida todavía. Pensaba que había muerto. Venga, 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 venga. Necesito munición, necesito munición. Pilla, pilla por aquí, pilla por allá. Vamos, 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 mi gente. Tomar por culo. Uno menos. ¡Joder! Venga, guapetón. Vale, ya te vi. ¡Vamos! Te voy a dar una buena. ¡Acabaré contigo! ¡Vamos, vamos! Ahí. ¡Vamos, dale, dale! Eso es. Así que, Tommy, no pares. Ahí estamos. Y un poquito de munición. Nos viene bien. Muy buena esa, Radex. ¡Joder! ¡Sí! ¡Te voy a matar! ¡Adiós! Hay un francotirador. Varios tíos campeando. Uno menos. ¡Aún quedas tú por poco tiempo, puto! Vale, es munición, 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 munición. Bien. ¿Para qué os pago? ¡Está destrozando el muelle! ¡Eh! ¡Por aquí! ¡Eres mío! ¡A cubierto! ¡Viva por él! Me tengo que acercar más, joder. ¡Quedadlo viva! Bueno, bueno. Gracias, señor. Quería acercarme yo, pero ya veo que este hombre tiene iniciativa. ¡Hostia puta! ¡Vale! ¡Munición! Y también tenemos por aquí un botiquín. Pero primero voy a fundirle los plomos a estos putos. ¡Hostia! ¡Queda otro, eh! ¡Wow! ¡Hijo de puta! ¡Tío! Tienes más vida que un puto gato. Pero... Todo se acaba. Vale. A ver. Molotovs. No sé dónde está el botiquín. ¿Se supone que es aquí? No, no, no. No hay para coger botiquín ni nada. ¿Está fuera, se supone? Vamos a ver. Aquí. Fuera. Bueno. No es el sitio ideal para un botiquín de primer auxilio. Pero... Bueno. Vale. ¡Munición! Y seguimos. ¡Sube, sube, sube! Vamos. Despeja el patio. Ese es mi objetivo ahora mismo. Ya no eres tan sencillo. ¡Quemadlo! ¡Quemadlo! ¡Venga! ¡Estamos calmando! ¡Eh! Eso es verdad. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Esto es un no parar, eh! Investiga la caja de señales. Vale. Busca el modo de entrar en el depósito. ¡Joder! Vamos a entrar a lo grande. Mandando este puto tren ahí. ¿Eh? ¿Te imaginas? Esto estaría guay. Entramos por la puerta grande. Y a lo grande. ¡Vamos, trenecito! ¡Haz tu trabajo! ¡Que yo he hecho el mío! ¡Eh! ¡Exactamente, Julián! ¡Exactamente! Mientras sea un bidón green, no pasa nada. Preocúpate cuando es rojo. ¡Serguéi! ¿Dónde estás? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Un puto tren? ¡Qué munición! ¡Me encontré! ¡Ah! Joder, tienen precisión los cabrones No puedo lanzar el molotov Cancela Pero si le di a cancelar Si le di a cancelar Mira la cara que tiene Al menos mereció la pena por la cara que tiene Esta puta cobertura es malísima Me quitaron casi toda la vida No me dejaban lanzar mi molotov Gracias Julián Gracias Pero Carazor también necesita una Si, si, si Ya te contará él Te di en la cabeza cabrón Pero ya sale como Muerto o ¿Qué cojones? ¡Wow! Si te di en la cabeza A tu salud Julián Pues parece que tiene suerte el ser gay este Pero se te va a acabar Hermano, ¿tú estás viendo dónde estás? Se te ha acabado la suerte Cabrón Tomi, yo que tú saldría Pero más rápido todavía Bueno, ¿y le dio tiempo de llegar hasta ahí? ¡Wow! Tomi, piernas largas Capítulo completado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!